El expresidente sudanés Omar al-Bashir, derrocado el 11 de abril por el ejército, se sentó de nuevo en el banquillo en el juicio contra él por corrupción y posesión ilegal de divisas. Al-Bashir, que fue detenido el mismo día en el que fue apartado del poder y llevado poco después a la prisión de Kovar, tenía en su residencia 6,9 millones de euros, 351 mil dólares y 5,7 millones de libras sudanesas, unos 126 mil dólares. En la vista del pasado día 19, la primera del juicio contra el-Bashir, un investigador de la policía sudanesa leyó un informe con las conclusiones de las investigaciones preliminares, según las cuales el dictador recibió un regalo de 91 millones de dólares de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. De esos 91 millones de dólares, 25 procederían directamente del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, mientras que los otros 65 millones vendrían del bolsillo del exmonarca saudí Abdullah del Asís, además de un cheque de un millón de dólares firmado por el presidente de Emiratos, Yalifa Bin Sayed.